En México asaltan Tox de Shola, el robo al restaurante ubicado en la calzada de Tlalpan y Bismarck cerca del metro Shola ocurrió alrededor de las 8 de la noche con 45 minutos. Ayer, personas que se encontraban en el lugar publicaron en redes sociales que varios sujetos ingresaron al restaurante y amenazaron con pistola a todos los clientes. Los despojaron de todas sus pertenencias y se llevaron también la caja registradora. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.